Al asistir a una audiencia y careo en el Ministerio Público del Cuero Común por una denuncia penal que pesa en su contra por violencia intrafamiliar, un sujeto protagonizó un escándalo al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con una pequeña criatura en el centro de la disputa. Padre agresor, esposa y suegra se dieron con todo. ¡No, no, no! No se metas con mi mamá, siempre le has gritado, siempre así, no se descanaba en casa, déjala! ¡No, no, la tengo agarrado, mira! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Eta es mi hija! ¡Suéltala! ¡No! ¡Nooo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, déjalo! La bronca familiar así fue parada por un judicial. La niña, esa es mi hija, la señora de su abuela, no tiene nada que meterse a ellos, que venga la mamá. Ella lo que hizo verbo, pero así no hace nada el santito. Ella lesionó aquí a... No, él solo se lesionó, yo no. Aquí le vayan a pelearse. Me voy a detener a todos y lo voy a pasar a todos atrás. Él grabó. Así que por favor, guarde el regreso. Por favor, guarde el silencio y dispense el turno para transmitir al Ministerio Público. Sí. Aquí no se viene a pelear, únicamente se viene a resolver el problema. El presunto responsable de nombre Martín Martínez Chan, denunciado penalmente por violencia intrafamiliar, fue enviado ante las autoridades ministeriales, ya que presuntamente en su hogar, al llegar borracho constantemente agrede a su mujer, tal y como lo dejó de manifiesto en hechos ocurridos ayer al interior de las propias instalaciones de la Policía Judicial del Estado. Con imágenes de Roger Mora, desde Tulum, para Promovisión. Francisco Pérez.